Sabíamos que el primer tiempo habíamos hecho las cosas mal, no habíamos jugado como el partido anterior, que habíamos hecho un partidazo y encima en el segundo tiempo cuando arrancamos, arrancamos dormido, inició el gol y recién ahí despertamos y bueno, después sacamos un partido que la verdad son tres puntos muy importantes porque es un equipo muy duro, así que esto vale en oro estos tres puntos. Seguro. Bueno, en el gol que hiciste de tiro libre, realmente un golazo. ¿Cómo veías esa jugada? Bueno, cuando te dejan un tiro libre con ese poco margen, es muy factible que la termines metiendo dentro. Contanos tu visión. Sí, yo cuando apoyé la pelota había una barrera muy grande y muy larga, no tenía lugar para donde meterla, por arriba era muy difícil porque era difícil que baje y bueno, le busqué el palo al arquero porque era el único lugar que me quedaba y como el arquero estaba tapado, por suerte entró y justo va a entrar al palo. Seguro. Hasta te metieron un jugador ahí en el piso, como se suele ver hoy en los partidos de profesionales y demás. Sí, pero no hay chance de la tiro por el piso porque no creo que pique bien la pelota, así que fui a lo seguro, fui fuerte al palo y si entraba, entraba y si no, bueno, quedaba algún compañero rebote. Seguro. Una tremenda demostración de personalidad y qué importante va a ser este partido cuando lleguen a la final del torneo. Y se den cuenta de que sacaron adelante, como decíamos, un partido que no había sido el mejor para ustedes del juego. Sí, sí, sabíamos que no habíamos jugado bien, pero con actitud y con ganas fuimos a buscarlo. Creo que con el primer gol del empate nos motivamos y por suerte hicimos rápido el segundo y supimos cerrarlo bien al final, así que la verdad que muy contento por la entrega del equipo, muy contento y orgulloso de mi equipo. Seguro. El próximo partido van a ser locales nuevamente, es bueno también contar con el acompañamiento de la gente. Sí, sí, sabemos que tenemos un partido muy importante con Colón San Justo, así que, bueno, el sábado que viene tenemos que jugar, como jugamos después de que no hagan el gol.